El guardameta de los guerreros del sur, Josep Delgado, recibió la convocatoria a la Selección Nacional de Costa Rica para disputar los fogueos de la fecha FIFA del 15 al 20 de junio y la Copa Oro 2023. Así lo dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol este viernes en la lista de jugadores que formarán parte del grupo del director técnico Luis Fernando Suárez. El futbolista forma parte del cuarteto preliminar de porteros convocados junto al generaleño, Keylon Navas, Kevin Chamorro de Zaprisa y Alexandre Lescano de Herediano. De esta lista, un guardameta podría no ir. El portero es parte del municipal Pérez Celedón desde enero del 2021 y tiene contrato hasta diciembre de este 2023. Delgado es vecino de Guápiles y tiene 29 años.